Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy tengo un capítulo dedicado especialmente a Nico Volman Nico hizo una pregunta en un vídeo que posteé hace poco sobre cumplir 50 y que es una pregunta que es súper interesante porque cambia de respuesta regularmente así que aquí vamos y es qué le dirías a Pablo cuando estaba empezando con esto de la foto y ahí la cambié un poquito la pregunta a qué le dirías a alguien X que empieza hoy con fotografía ok lo anoté aquí porque suelo improvisar esto y ahora quería acordarme de ciertas cosas así que vamos qué le dirías a Pablo que partía en la fotografía primero que se tenga más fe en sus conceptos e ideas a realizar esta cuestión es yo siempre me he sentido más artesano que artista ok siempre he tenido más la sensación de que tengo que llevar a cabo otra misión de alguien para llevar para hacer una foto llámese la agencia de publicidad agencia de diseño el cliente digamos el diseñador lo que sea y en ese sentido siento que muchas veces dejé pasar oportunidades de hacer cosas o como que me apoyé en lo que me decía la persona y siento que debería haber tenido más fe en lo que yo pensaba en lo que yo decía ok creo que esto sería bueno y muchas veces me lo callé de más chico ahora ya no lo hago por eso digo son cosas que debería haber dicho antes y haber sido más expresivo y más impulsivo no no impulsivo impulsar más mis ideas en pos de un objetivo que a mí me parecía que funcionaba mejor ok que se conforme menos con trabajos que no lo satisfagan de alguna manera alguna manera es súper amplio puede ser artístico puede ser emocional puede ser monetario financiero digamos puede ser cualquier cosa pero muchas veces me iba haciendo trabajos que no iban por ningún lado que no me servían para nada que no me satisfacían para nada en términos emocionales y artísticos que no pagaban bien y esa cuestión sólo corroe el corazón no no o sea tienen que por algún lado tienen que estar contentos hay ciertos proyectos que son atómicos y llenan todas las casillas no cierto pueden check todo artísticamente increíble emocionalmente increíble pagan bien son los menos entonces no siempre van a tener esa situación pero siempre asegúrense de tener algo o yo le hubiera dicho ese Pablo no te matices haciendo estas cosas que no llenan ningún área de tu ser que gaste el menor tiempo posible en aprender cosas técnicas de la cámara y todo el tiempo en iluminación eso no lo puedo enfatizar suficiente las leyes o las cosas que ustedes aprendan en iluminación son para siempre siempre les van a servir hagan videos fotos el tipo de fotos que hagan da lo mismo saber expresarse con la luz es infinitamente más importante que gastarse en la cámara o en el concepto de cámara en general comprar la cámara nueva da lo mismo pueden usar la misma cámara por 150 millones de años y va a estar bien y lo que hemos visto tantas veces si ustedes ven la cámara que usaba Avedon o Cartier-Rezón o David Bailey o no sé cualquiera no me acuerdo si se llamaba David Bailey o no bueno o Irving Penn cualquiera de ellos las cámaras eran infinitamente inferiores a las que usamos cualquiera de las que usamos hoy día en términos de lo que hacen en términos de aprender a usar el autofoco y cómo lee esto y cómo hace lo otro da lo mismo, o sea básicamente necesitan velocidad, diafragma, sensibilidad a la película y ya está el resto es luz, entonces gasten todo su esfuerzo en aprender sobre iluminación y la cámara sepa prenderla y estamos bien yo me gasté mucho en eso, en leer sobre cámara y qué sé yo y siento que perdí el tiempo porque debería haber gastado mi tiempo en eso otro que hable más con sus equipos de trabajo, que interactúe más eso a mí siempre me costó creo que aprovechaba poco a mis equipos de producción o sea gente que de repente sabía muchísimo o sea gente que indudablemente sabía muchísimo más que yo en muchas cosas y era muy de dejar hacer pero sin realmente colaborar y eso creo que es una oportunidad perdida, es una oportunidad de aprender más de las personas, de aprender más sobre nuestro propio trabajo que tenía que aprovecharla y no lo hice recién ahora es como, ok, qué hacían por esto y por qué voy a hacer esto, etc. es como hablar con la persona que está haciendo la producción de moda, en este caso la manera sí que es más fácil pero en el caso de maquillaje, por qué voy a hacer eso, qué es lo que me gustaría que pasara, entonces cómo haría eso decir ok, lo que yo necesito que vas a hacer tal, entonces qué harías tú para esto todo ese tipo de cosas son importantísimas y siento que antes me perdía la oportunidad de aprender que consuma aún más fotografía, cine y arte, pero con un ojo mucho más crítico e informado que aprenda de cada una de esas cosas, aprender a ver la luz más que diagramas esta cuestión es re relevante también una cosa es mirar fotos, cine, arte, etc. mirarlo, disfrutarlo como un visitante o un espectador pasivo, ok, esa es una cosa cuando ustedes aprenden ya de iluminación y qué sé yo, empiezan a ver de otra manera y empiezan a ver qué es lo que está detrás de cámara sin necesariamente, sin que se los muestren y uno empieza a curiosear mucho más, empieza a decir, por qué hicieron esto o cómo hicieron para que esta película funcionara así basado o cómo hicieron para que el personaje se vea más así basado y se van a empezar a fijar en distintas cosas y dónde están puestas las luces cómo ocuparon la iluminación para esto y lo otro, cómo ocuparon el color cómo ocuparon el posicionamiento, la posición de la cámara si está más arriba, más abajo, más picado, contra picado, lo que sea todo eso va informando cómo se ve el cuadro final y eso es súper importante aprender a verlo porque se van a nutrir mucho más de lo que vean no es sólo hoy qué lindo, sino que es hoy qué lindo pero mira todas las cosas que están pasando o mira lo que no está pasando o qué es lo que hace que esa escena que me gustó sea así o sea, funcione así y van a aprender a hacer y a repetir esas escenas o esas sensaciones y esa cuestión es, pero, invaluable porque les abre un mundo de posibilidades ¿y qué consejo le darías a alguien que recién comience esta serie a la segunda pregunta? que yo la cambié un poco porque era hablar de Pablo o no pero esto creo que sea más genérico estas cosas son cosas que a mí me pesan ahora las que acabo de nombrar, son cosas que yo me doy cuenta que podría haber hecho distinto sobre mí estas creo que son más genéricas obviamente van de mi experiencia así que va a estar mezclado con mi propia experiencia sí o sí pero es más genérico es a alguien que está empezando hoy día ¿qué haría? ¿qué consejo le darías a alguien que recién comience a trabajar en fotografía? ¿dónde buscar? ¿qué cosas no haber hecho? ¿qué haber hecho más? primero, que entienda mucho más rápido que para vivir de esto hay que ser empresario también que no tiene ningún sentido ser artista en ese sentido mitológico de la palabra ok, aquí voy con esto hay temas prácticos ustedes van a tener que pagar cuentas van a tener que comer, van a tener que vivir no tiene mucho sentido decir no, yo vivo de mi arte y la cuestión es que tu arte no te da plata ahora, hay distintas cosas a lo mejor yo para vivir necesito un mínimo y estoy bien y con eso puedo desarrollar mi arte hay gente que va a necesitar mucho más, etc. da lo mismo pero tiene que estar dentro de tus prioridades no puede ser solo no, yo hago fotos para mí porque a mí me gusta y si las compran bien y si no, bien también puede ser una opción a mí personalmente no me funciona y no creo que funcione uno necesita cierta estabilidad para poder producir tranquilo y ese es el punto no es la plata por la plata sino que es tener un pasar que te permita dedicarte a tu arte que tú podáis estar pensando en la foto y en lo que estás haciendo y en el proyecto que tenés ahí y no en si tenés plata para pagar la rienda a final de mes eso te libera mucho espacio mental entonces de nuevo, no es solo por una cuestión de estatus sino que es por un tema de tranquilidad mental para que te permita producir ahora, esa tranquilidad mental puede estar en muchos niveles distintos para distintas personas ¿ok? no es que yo para tener tranquilidad mental necesito tener bla, 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 bla no, puede ser cualquier cosa a lo mejor yo viviendo en mi auto y teniendo comida estoy feliz no me meto en eso pero necesitan eso entonces necesitan ese componente para tener la tranquilidad para hacerlo y siento que hay muchos fotógrafos que no parten con eso y parten no cobrando o haciendo cosas que claramente van en detrimento de tu bienestar financiero y tu tranquilidad en la vida que el networking es vital para tener entrada de esas pegas soñadas ya, eso también o sea, yo personalmente y esto sale mucho más de mi experiencia yo soy bastante introvertivo no soy tímido pero soy introvertivo no soy realmente prefiero más calladito prefiero con menos gente prefiero ambientes más tranquilos esa es mi esencia sin embargo es vital salir y hablar con gente para llegar a esas pegas esas pegas increíbles generalmente van a salir por otra persona es poco probable que yo pueda gestionar todo y hacer todo y decir ok quiero hacer esto y no necesita nadie es no poco probable es bastante rayando en lo imposible a no ser que yo fuera no sé alguien que tiene recursos ilimitados y con tanta gente para hacer todas las cosas si no siempre van a necesitar gente equipos gente que los financie gente que los apoye oye emocionalmente prácticamente cualquier cosa siempre van a necesitar eso entonces tener esa red es súper importante cultivenla desde que empiecen o sea apenas partan hablen con gente expongan sus ideas que ustedes digan ok si es que pienso hacer esto y así la gente va a ir pensando en ustedes para cuando sea el momento de hacer tal o cual proyecto y a esta otra que tiene que ver con la parte financiera también pero que saber venderse está bien es un intercambio justo siempre tienes algo que a tu cliente le es un aporte y si no es así te lo dirá y no hay ningún mal en eso eso a mi personalmente me costó muchísimo y creo que a muchos artistas o personas creativas les cuesta mucho también y que es el entender que uno no está pidiendo limosna cuando pide pega uno no pide pega uno ofrece pega ok entonces yo digo ok yo tengo este talento o esta cosa que yo puedo hacer te sirve a ti si te sirve a ti necesito esta plata para producirlo y vamos con eso eso es de vital importancia entenderlo no te están haciendo un favor ok es un intercambio que es súper justo cuesta a mi me costaba por lo menos porque uno tiende a no valorar suficiente su trabajo si lo hacen y tienen esa capacidad de valorar su trabajo que si yo fantástico porque tienen un gran camino avanzado pero si no es así traten de convencerse de eso lo antes posible es un intercambio justo ok tú tienes algo que él no tiene se lo vas a ofrecer y él aprovecha eso también le sirve le agrega valor no está haciéndote la paleteada que siento que harás algo que a mí me pasaba mucho es como no pero cómo voy a pedirle pega es como no no le estáis pidiendo pega le estáis ofreciendo un talento único que tú tienes y esa persona va a ver si lo toma o no y si no lo quiere tomar todo bien si no le suma estupendo se lo iremos a ofrecer a otra persona pero esa mentalidad es importantísimo tenerla para que se aprecie tu trabajo y que tu trabajo salga a la luz y sea aprovechado por otros a un cambio a un intercambio justo como dije antes que hay que buscar mucho más de lo que llega pero eso finalmente termina pasando no sé si se entiende esto pero generalmente van a tener que ir a buscar mucho más la pega que les va a llegar pega en un principio es prácticamente imposible que yo me siente ahí con mi Instagram ponga mis fotos y digo bueno con este trabajo fabuloso que estoy haciendo me van a llamar eso es súper poco probable que pase van a tener que tocar 1200 millones de puertas y por eso lo que les decía recién es súper importante para que vayan con seguridad a tocar esas puertas pero eventualmente cuando hayan tocado suficientes puertas van a empezar a llegar en las cosas es un balance que va cambiando al principio mucho tocar puertas muy poca pega y eventualmente bueno si lo hago para el lado de ustedes eventualmente el mucho tocar puertas se va bajando y el otro sí siempre van a tener que seguir tocando puertas y buscando cosas nuevas pero sus clientes la gente que hayan trabajado con la gente que confía en ustedes los van a empezar a llamar pero eso no pasa al tiro al principio es una tortura y tienen que tocar miles de millones de puertas eso es así y no se engañen pensando que va a ser de otra manera y háganlo partan al tiro yendo aparte mostrando sus trabajos siempre que siempre tengan una propuesta aunque muchas veces vas a tener que hacer otras cosas siempre tener una idea de lo que quieres llevar a cabo eso también es súper importante hay n veces que tu cliente va a decir no, no no propongáis mucho lo que quiero hacer es esto pero siempre tengan una idea muchas veces puede ser mejor que la de sus clientes muchas veces va a ser un aporte y si son un aporte se vuelven muchísimo más indispensables y memorables para los clientes ok eso es o sea si yo digo oye pero que pasa si hacemos esto esa persona que te contrató si le gusta la idea y funciona te va a recordar mucho más que si es como no un gallo que vino y le dije que hacer no siempre te van a ganar el crédito pero si se van a acordar de ti van a decir oye que otra idea tendrán para esto otro que quiero hacer yo tenía esta idea y me lo llevaron a este nivel entonces esta nueva idea que tengo a dónde me la podrían llevar eso funciona y tenganlo presente ahora hay gente y hay clientes que le van a decir no, no, no esto es otro pero siempre tengan una idea siempre cuando el cliente le diga bueno y querida y tú tengan una idea infórmense de lo que van a hacer estudien sobre lo que van a hacer y propongan esas cosas siempre va a ser un plus aunque les digan que no rodéate de un buen equipo mientras más enfocado puedas estar en tu trabajo y que otras personas talentosas aporten mejor esto de nuevo también tiene que ver con lo anterior pero es encontrar un equipo que a ti te funcione ahora eso puede ir cambiando con el tiempo yo siento que yo antes privilegiaba mucho más trabajar con gente súper talentosa y no necesariamente que me llevara bien y hoy en día ya hay es un balance obviamente no va a trabajar con alguien que trabaje mal pero privilegio mucho el ambiente de trabajo en una pega creativa por lo menos a mí eso cambia de persona a persona pero a mí trabajar bajo estrés no me funciona no lo hago bien no me dan ganas de irme no sé si es la parte del introvertido pero no es un ambiente propicio para que salgan cosas lindas en cambio cuando lo estoy pasando bien sí y ustedes tienen que buscar ese equipo que les sume a ustedes pero búsquenlo desde el principio que sea gente que aporte que sea gente que tú digas ok este trabajo es genial esto está funcionando bien y qué sé yo y eso solo va a ser mejor su trabajo y les va a liberar espacio en la cabeza también igual que lo que decía anterior con el tema económico si ustedes están seguros de que la persona que está vistiendo la persona que está maquillando la persona que está buscando las locaciones lo está haciendo bien y no tienen que preocuparse de eso solo van a ser sorpresas agradables y van a llegar a la foto y van a ser como ¡hey! oye increíble esto que llegó oye qué bueno que te llegó y se te van a ocurrir más cosas porque va a tener espacio libre en la cabeza para pensar en esas nuevas cuestiones ok eso sería Nico este video es para ti muchas gracias por todo el apoyo siempre y espero que te guste muchas gracias también a todos los que han comentado en el video anterior de los 50 años ha sido una mezcla entre emocionante y sorprendente ver todos esos comentarios así que muchas 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 gracias son cosas que dado lo introvertido no comparto con mucha gente y compartirlo a través de este canal que es mucha gente para mí el menos es un tema y haber tenido esa respuesta fue absolutamente genial así que gracias acuérdense de suscribirse apretar las campanitas y todos los links abajo si quieren ir a Patreon o Poleras o lo que sea Dehancer métanse a esa cuestión de Dehancer realmente a tu amigo el programa que estén súper bien y nos vemos en un próximo capítulo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!